El Santo Eres bueno, infinito en poder Sin un rastro, ni un reflejo De algo malo en tu ser Más en poder tú viniste y viviste Una vida sin error Para poder ser vestido con mi culpa y mi dolor Y ahora vengo rendido a entregarte mi canción Y es Jesús quien de mi pecado mi alma rescató Su amor fue mayor que el peso de mi rebelión Y lo que soy cantará por siempre El Santo es el Señor Tu corona y tu gloria Tú dejaste al morir En silencio Tú estuviste Tú pensabas en mí Miraste cada fracaso y cada culpa en mi interior Mientras tu sangre vertías Mi pecado te cumplió Más con poder tú veniste Y en gloria reina soy Y es Jesús Y es Jesús quien de mi pecado mi alma rescató Su amor Su amor fue mayor que el peso de mi rebelión Y lo que soy Cantará por siempre El Santo es el Señor Y yo cantaré Por siempre cantaré Santo es el Señor que llevo mi dolor Tuyo es el honor Y yo cantaré Por siempre cantaré Santo es el Señor que llevo mi dolor Tuyo es el honor Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre, amén Y yo cantaré, por siempre cantaré Santo es el Señor que llevo mi dolor Tuya es el honor, tuya es el poder Tuya es la gloria por siempre, amén Tuya es Jesús, quien de mi pecado mi alma rescató Su amor, fue mayor que el peso de mi rebelión Y lo que soy, cantará por siempre Santo es el Señor Oh, oh Oh, oh 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 Gracias.